aproximado de 15 mil pesos. Gracias Viviana por el completo informe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a una buena noticia. El Ministerio de Vivienda anunció la inyección de más de 800 millones de pesos para la reparación de los techos de la Villa Olímpica en Ñuñoa. La municipalidad será la encargada de llevar a cabo la licitación para comenzar los trabajos antes de la llegada del invierno. Quedaron fuertemente dañados luego del terremoto del 27 de febrero pasado. Los edificios de la Villa Olímpica de Ñuñoa no resistieron la fuerza del movimiento y sus estructuras cedieron. A más de dos meses de la tragedia, a los vecinos del sector les llegó la solución. El Ministerio de Vivienda entregará 818 millones de pesos para reparar las techumbres de los 2.452 departamentos que componen el complejo habitacional. Este fondo es solo para los techos de la Villa Olímpica para reparar los techos que son de asfalto, que con el terremoto se corrieron, pero que además antes se llovían. Y lo que vamos a hacer ahora es poner una muy buena solución técnicamente para que queden definitivamente impermeables y las personas no vuelvan a sufrir el tema de la lluvia. En cuanto a los demás edificios con daños estructurales, la Secretaría de Estado dijo que sus arreglos demandarán más tiempo debido a los estudios técnicos que son necesarios realizar. Esa reparación, esos estudios son muy profundos porque está en riesgo la vida de las personas y por lo tanto vamos a ser muy estrictos y rigurosos en el estudio. Según indicó el Edil, las bases de la propuesta pública ya están disponibles para las empresas interesadas en realizar los trabajos, los que debieran concluir antes de la llegada del invierno. Se abre la propuesta pública, se adjudica en parte del Consejo Municipal, pero se está molando que de aquí a 20 días deberíamos estar construyendo ya con una o más empresas que sean adjudicadas los techos. Y estimamos que esos 82 edificios deberían estar terminados dos meses después de haber entregado el terreno a las empresas. Además, agregó que existirán otras fórmulas para que los vecinos de este condominio y otros sectores de Ñuñoa puedan lograr reconstruir las partes internas de sus viviendas, destruidas con el reciente megasismo. Cambiamos de nuevo.